Con esta dobladora de estribos conseguirás ganar tiempo y esfuerzo. Los estribos son la parte más significativa en cualquier construcción. Es necesario doblar los fierros con la medida adecuada. Es más fácil si usas la dobladora de estribos Tor. Hacemos envíos a todo el Perú. Escribe por WhatsApp y pide tu dobladora de estribos. Gracias por ver el video.